Habitantes del Micromundo Dancing Flatworm Las planarias constituyen un interesantísimo grupo de animales englobados en el tipo zoológico de los platelmintos o gusanos planos. Habitan tanto en aguas dulces como saladas e incluso algunas especies viven en el suelo húmedo de los bosques. Una de las características más interesantes de estos animales es su capacidad de regeneración corporal, ya que son capaces de volver a crear las partes del cuerpo que han sido dañadas o que han perdido debido a algún accidente. Esa capacidad regenerativa está íntimamente relacionada con su estrategia de reproducción asexual, la gemación. Es este tipo de reproducción el que permite que en ocasiones se puedan encontrar lo que se conoce como cadenas de individuos. Música Música Música